Cómo utilizar el secreto. Eres un creador y el proceso creativo, utilizando la ley de la atracción, es sencillo. Los más grandes maestros y avatares han compartido el proceso creativo a través de su maravillosa obra, en millares de formas. Los grandes maestros suelen contar historias para demostrar cómo funciona el universo. La sabiduría que encierran esas historias se ha transmitido con el paso de los siglos y se ha vuelto legendaria. Muchas personas hoy en día no se dan cuenta de que sus enseñanzas son la verdad de la vida. James Ray. Pensemos en Aladino y su lámpara maravillosa. Aladino coge la lámpara, le saca el polvo y sale el genio. El genio siempre le dice, tus deseos son órdenes. En la historia el genio le concede tres deseos, pero si te remontas a los orígenes de ese cuento, descubrirás que no había límites. Piensa en esto. Ahora contempla esta metáfora y aplícala a tu vida. Recuerda que Aladino es el que siempre pide lo que quiere. Luego tienes el universo, que es el genio. Las tradiciones le han dado distintos nombres, el ángel de la guarda, tu ser superior, etc. Puedes llamarlo como te plazca y elige el que más te guste. Pero todas las tradiciones nos han dicho que existe algo superior y el genio siempre nos responde, tus deseos son órdenes. Esta maravillosa historia demuestra como toda tu vida y todo lo que hay en ella lo has creado tú. El genio simplemente ha respondido a cada una de tus órdenes. El genio es la ley de la atracción y siempre está presente escuchando lo que piensas, dices y haces. El genio supone que todo lo que piensas lo quieres, que todo lo que dices lo quieres, que todo lo que haces lo quieres. Eres el amo del universo y el genio está para servirte. El genio nunca cuestiona tus órdenes, tú las piensas y él inmediatamente empieza a poner en marcha el universo a través de las personas, circunstancias y acontecimientos para cumplir tus deseos. El proceso creativo El proceso creativo utilizado en el secreto, que se ha sacado del Nuevo Testamento de la Biblia, es una directriz sencilla para que crees lo que quieres dando tres pasos muy simples. Primer paso, pide. Lisa Nichols El primer paso es pedir. Da una orden al universo. Deja que el universo sepa lo que quieres. El universo responderá a tus pensamientos. Bob Proctor ¿Qué es lo que realmente quieres? Siéntate y escríbelo en una hoja de papel. Escríbelo en tiempo presente. Puedes empezar escribiendo. Ahora, soy muy feliz y me siento muy agradecido por. Y luego, explica cómo quieres que sea tu vida, en cada uno de sus aspectos. Tienes que escoger lo que quieres, pero has de tenerlo muy claro. Este es tu trabajo. Si no lo tienes claro, la ley de la atracción no podrá concedértelo. Enviarás una frecuencia confusa que solo atraerá resultados confusos. Quizá, por primera vez en tu vida, intenta descubrir qué es lo que realmente quieres. Ahora que sabes que puedes tenerlo, serlo o hacerlo, y que sabes que no hay límites, ¿qué es lo que deseas? Pedir es el primer paso en el proceso creativo. Así que conviértelo en un hábito. Si has de elegir y no sabes qué, pide que te aclaren las ideas. Nunca debes dejar que nada te frene en tu vida. Simplemente pide. Doctor G. Vitale Es realmente divertido. Es como usar el universo a modo de catálogo. Lojeas y dices, me gustaría tener esta experiencia. Me gustaría tener ese producto y a esa persona. Eres tú el que hace el pedido al universo. Es así de fácil. No tienes que pedirlo una y otra vez. Con una basta. Es igual que comprar por catálogo. Solo haces el pedido una vez. No encargas algo. Luego dudas de que hayan recibido el pedido y lo vuelves a hacer. Y repites este proceso una y otra vez. Haces el pedido una sola vez. Lo mismo sucede con el proceso creativo. El paso uno es simplemente tener claro lo que quieres. En cuanto te clares, pide. Segundo paso. Ten fe. Lisa Nichols El paso dos es tener fe. Confía en que ya es tuyo. Ten lo que a mí me gusta llamar una fe inquebrantable. Cree en lo invisible. Debes creer en lo que has recibido. Haz de saber que lo que quieres ya es tuyo en el momento en que lo pides. Debes tener una fe total y absoluta. Si hubieras hecho un pedido por catálogo, te relajarías. Estarías seguro de que recibirías tu pedido y seguirías haciendo tu vida. Ve las cosas que deseas como si ya fueran tuyas. Sé consciente de que vendrán a ti en el momento en que realmente las necesites. Deja que lleguen. No te preocupes por ellas. No pienses en que no las tienes. Piensa que son tuyas, que te pertenecen, como si ya las tuvieras. Robert Collier 1885-1950 En el momento en que pides, crees y sabes que ya tienes lo invisible. El universo entero cambia para concedértelo. Has de actuar, hablar y pensar como si ya lo estuvieras recibiendo ahora. ¿Por qué? El universo es un espejo. Y la ley de la atracción está proyectando tus principales pensamientos. Entonces, ¿no te parece que tiene sentido que te veas recibiéndolo? Si tus pensamientos contienen la idea de que todavía no lo tienes, seguirás atrayendo esa carencia. Has de creer que ya lo tienes. Debes creer que ya lo has recibido. Tienes que emitir la frecuencia del sentimiento de haberlo recibido para que vuelvan todas esas imágenes a tu vida. Cuando lo hagas, la ley de la atracción moverá con fuerza todas las circunstancias, personas y acontecimientos para que lo recibas. Cuando haces una reserva para unas vacaciones, te compras un coche nuevo o una casa, sabes que esas cosas son tuyas. No harás una reserva para los mismos días, ni comprarás otro coche u otra casa. Si te ha tocado la lotería o has heredado, incluso antes de que tengas el dinero materialmente, sabes que es tuyo. Ese es el sentimiento de creer que es tuyo. Es el sentimiento de creer que ya lo tienes. Es el sentimiento de creer que ya lo has recibido. Reclama las cosas que quieres sintiéndolas y creyendo que son tuyas. Cuando lo hagas, la ley de la atracción moverá con fuerza todas las circunstancias, personas y acontecimientos para que lo recibas. ¿Cómo llegas a creer? Empieza por fingirlo. Sé como un niño. Juega a fingir. Actúa como si ya lo tuvieras. Mientras finges que ya lo tienes, empiezas a creer que lo has recibido. El genio siempre responde a los pensamientos que predominan en tu mente. No solo en el momento en que pides. Esa es la razón por la que, tras haber pedido, debes seguir creyendo y teniendo la certeza. Ten fe. Tu creencia de que ya lo tienes, esa fe inquebrantable, es tu mayor poder. Cuando crees que estás recibiendo, prepárate y observa cómo actúa la magia. Puedes tener todo lo que desees, si sabes moldearlo con tus pensamientos. No hay sueño que no se pueda hacer realidad, si aprendes a usar la fuerza creativa que actúa a través de ti. Los métodos que funcionan en una persona funcionan en todas. La clave del poder reside en usar lo que tienes libremente, plenamente y abriendo de ese modo tus canales para recibir más fuerza creativa para que fluya a través de ti. Robert Collier La mayoría jamás nos hemos permitido querer lo que realmente queremos, porque no podemos ver cómo va a suceder. Bob Proctor Si investigas un poco, te darás cuenta de que todas las personas que han conseguido algo, no sabían cómo lo iban a hacer. Solo sabían que lo iban a hacer. Dr. Joe Vitale No te hace falta saber cómo va a suceder. No necesitas saber cómo se va a reorganizar el universo. ¿Cómo sucederá? ¿Cómo se las arreglará el universo? No es cosa tuya. Déjale hacer su trabajo. Cuando intentas averiguar cómo sucederá, emites una frecuencia de falta de fe, de lo que no te crees que ya lo tienes. Crees que eres tú quien ha de hacerlo y no le crees que el universo lo hará por ti. El cómo no es cosa tuya en el proceso creativo. Bob Proctor No sabes cómo se te mostrará. Tú atraerás el modo. Lisa Nichols La mayoría de las veces, cuando no vemos las cosas que hemos pedido, nos frustramos. Nos decepcionamos y empezamos a dudar. La duda trae decepción. Cambia la duda. Reconoce ese sentimiento y sustituyelo por otro de fe inquebrantable. Sé que está en camino. Tercer paso. Recibe. Lisa Nichols El paso tres y el último del proceso es recibir. Empieza a sentirte bien. Siéntete como te sentirás cuando llegue. Siéntelo ahora. Marcy Shemoff Y en este proceso es importante sentirse bien, ser feliz, porque cuando te sientes bien, te estás poniendo en la frecuencia de lo que quieres. Michael Bernard B. White Es un universo de sentimientos. Si solo crees en algo intelectualmente, pero tus sentimientos no se corresponden con ello, puede que no tengas poder suficiente para manifestar lo que quieres en tu vida. Haz de sentirlo. Pide una vez. Cree que ya lo has recibido. Y lo único que tienes que hacer es sentirte bien. Cuando te sientes bien, estás en la frecuencia de recibir. Estás en la frecuencia de que te lleguen todas las cosas buenas y de recibir lo que has pedido. No pedirías nada si no fuera porque quieres sentirte bien. ¿No es cierto? Situate en la frecuencia de sentirte bien y recibirás. Una vía rápida para ponerte en esa frecuencia es decir, ahora ya estoy recibiendo. Estoy recibiendo todo lo bueno que hay en mi vida. Ahora. Estoy recibiendo. Rellena tu deseo. Ahora. Y siéntelo como si ya lo hubieras recibido. Una gran amiga mía, Marcy, es una de las mejores manifestadoras que he visto. Lo siente todo. Siente cómo se sentiría con lo que está pidiendo. Siente todo manifestándose. No se queda atrapada en el cómo, cuándo o dónde. Simplemente lo siente y luego se manifiesta. Siéntete bien ahora. Bob Proctor. Cuando conviertes tu fantasía en un hecho, estás predispuesto a tener fantasías cada vez mayores. Y eso, amigo mío, es el proceso creativo. Y todo cuanto pediréis en oración. Si tenéis fe, lo alcanzaréis. Mateo 21.22 Por tanto, os aseguro que todas cuantas cosas pidieréis en oración, tened fe de conseguirlas, y se os darán. La ley de la atracción, el estudio y la práctica de la ley de la atracción, se basa solo en descubrir qué es lo que te ayudará a generar los sentimientos de tener algo ahora. Ve a probar ese coche. Ve a ver esa casa que quieres comprar. Entra en la casa. Haz todo lo que creas necesario para generar y mantener los sentimientos de tener lo que quieres ahora. Todo lo que puedas hacer para conseguirlo te ayudará a atraerlo. Cuando sientes como si lo tuvieras ahora, y el sentimiento es muy real, estás creyendo que ya lo has recibido y lo recibirás. Bob Doyle. Puede que te despiertes y que esté allí. Que se haya manifestado o que de pronto tengas alguna inspiración para realizar alguna acción. Lo que está claro es que no has de decir, bueno, podría hacerlo de este modo, pero no soporto esa idea. Si piensas eso, no vas por buen camino. A veces será necesario actuar, pero si realmente lo haces fluyendo con lo que el universo está intentando aportarte, serás muy feliz. Te sentirás muy vivo. El tiempo se detendrá. Podrás hacerlo durante todo el día. Acción es una palabra que para algunas personas puede implicar trabajo, pero la acción inspirada no se siente como un trabajo. La diferencia entre acción inspirada y acción es, la acción inspirada es cuando actúas para recibir. Si estás actuando e intentas hacer que suceda, has dado un paso atrás. Las acciones inspiradas se realizan sin esfuerzo y es maravilloso porque estás en la frecuencia de recibir. Imagina la vida como si fuera un río que transcurre rápido. Si actúas para hacer que algo suceda, sentirás como si fueras contracorriente. Será duro, como una lucha. Si actúas para recibir del universo, sentirás como si estuvieras fluyendo con la corriente del río. No sentirás ningún esfuerzo. Ese es el sentimiento de la acción inspirada y de fluir con el universo y con la vida. A veces, ni siquiera eres consciente de que has actuado hasta después de haber recibido, porque esa acción ha sido muy agradable. Entonces, mirarás retrospectivamente y te maravillarás ante el modo en que el universo ha llevado en su matriz lo que tú querías y te lo ha servido en bandeja. Doctor Joe Vitale Al universo le gusta la velocidad. No te retrases. No te vuelvas a pensar las cosas. No dudes. Cuando surge la oportunidad, cuando aparece el impulso, cuando sientas la intuición desde dentro, actúa. Ese es tu trabajo y lo único que has de hacer. Confía en tus instintos. Es el universo el que te inspira. El universo se comunica contigo con la frecuencia de recepción si tienes una intuición o un instinto. Síguelo y descubrirás que el universo está moviendo magnéticamente hacia ti lo que le has pedido. Bob Proctor Atraerás hacia ti todo lo que necesites. Si es dinero, lo atraerás. Si lo que necesitas son personas, lo atraerás. Si es algún libro, lo atraerás. Debes prestar atención a lo que quieres atraer. Porque cuando tienes imágenes de lo que quieres, serás atraído hacia esas cosas y viceversa. Literalmente entra en la realidad física contigo y a través de ti y lo hace mediante esa ley. Recuerda que eres un imán que lo atrae todo. Cuando tengas claro en tu mente qué es lo que quieres, te habrás convertido en un imán que atrae las cosas hacia sí y a su vez esas cosas que quieres estarán imantadas hacia ti. Cuanto más practiques y empieces a ver que la ley de la atracción te trae cosas, mejor imán serás porque añadirás el poder de la fe, de la creencia y del conocimiento. Michael Bernard B. White Puedes empezar sin nada, desde cero, desde ninguna parte, pero surgirá un camino. Lo único que necesitas es a ti mismo y tu habilidad para pensar cosas que se hagan realidad. Todo lo que se ha inventado y creado a lo largo de la historia de la humanidad ha empezado con un pensamiento. De ese pensamiento ha surgido un camino y se ha manifestado desde lo invisible. Jack Canfield Imagina que estás conduciendo por la noche. Las luces delanteras solo iluminan unos 30 o 60 metros y has de ir desde California hasta New York conduciendo de noche. Pero lo único que debes hacer es ver los próximos 30 a 60 metros que tienes delante. Así es como la vida suele desplegarse ante nosotros. Confías en que se te desvelen los siguientes 30 o 60 metros y así sucesivamente se irá desplegando tu vida y sin duda te conducirá al destino que hayas elegido porque así lo has querido. Confía en el universo. Confía, cree y ten fe. Realmente no tenía ni la menor idea de cómo iba a plasmar el secreto en la pantalla. Esperé a ver el resultado de la visión. Vi el resultado con claridad en mi mente. Lo sentí con toda mi fuerza y todo lo que necesitamos para crear el secreto vino a nosotros. Da el primer pase con la fe. No tienes por qué ver toda la escalera. Basta con que subas el primer peldaño. Dr. Martin Luther King Jr. 1929-1968 El secreto y tu cuerpo. Veamos cómo pueden utilizar el proceso creativo las personas que consideran que tienen sobrepeso y que quieren adelgazar. Lo primero que has de tener en cuenta es que si te enfocas en perder peso atraerás el tener que perder de nuevo más peso. Por lo tanto, sácate de la mente lo de perder peso. Esta es la razón por la que no funcionan las dietas. Puesto que te enfocas en perder peso, debes atraer continuamente esa pérdida de peso. Lo segundo que has de saber es que esa condición de sobrepeso fue creada a través de tu pensamiento. Dicho de forma más sencilla, si alguien tiene sobrepeso, se debe, tanto si es consciente de ello como si no, a sus pensamientos de delgadez y estar gorda. Eso desafía la ley de la atracción. Tanto si a esas personas les han dicho que tienen un problema de tiroides, como un metabolismo lento o que su gordura es genética. Todo esto son disfraces de sus pensamientos de gordura. si aceptas cualesquiera de esas condiciones y te las crees, se convertirán en tu experiencia y seguirás atrayendo el tener kilos de más. Después de tener a mis dos hijas, me sobraban unos cuantos kilos y sé que fue por escuchar y leer los mensajes de que es difícil adelgazar después de haber tenido un bebé, todavía más después del segundo. Eso es justamente lo que atraje con mis pensamientos de gordura y se convirtió en mi experiencia. Realmente me hinché y cuanto más observaba cómo me hinchaba, más atraía ese estado. En poco tiempo llegué a pesar 65 kilos solo por mis pensamientos de gordura. Lo que la gente pensaba y lo que yo también pensaba era que me engordaba por la comida. Esta creencia no te ayuda en nada y para mí en estos momentos es una gran mentira. La comida no es la responsable de que engordes. Es tu pensamiento de que la comida es la que te hace engordar. Recuerda, los pensamientos son la causa primera de todas las cosas y el resto son los efectos de los mismos. Ten pensamientos perfectos y el resultado será un peso perfecto. deshazte de todos esos pensamientos limitadores. La comida no puede hacerte engordar salvo que tú pienses que puede. La definición del peso perfecto es aquel con el que te sientes bien. La opinión de los demás no cuenta. Es el peso con el que te sientes bien. Es muy probable que conozcas alguna persona delgada que come como una lima y que dice orgullosa. Puedo comer lo que me plazca y siempre peso lo mismo. Y el genio del universo dice tus deseos son órdenes. Para atraer tu peso y cuerpo perfecto usando el proceso creativo sigue estos pasos. Paso 1 Pide Decide cuánto quieres pesar. Guarda una imagen mental del aspecto que te gustaría tener cuando llegues a tu peso perfecto. Mira fotos tuyas con el peso perfecto si las tienes y míralas con frecuencia. Si no las tienes consigue fotos del cuerpo que te gustaría tener y míralas a menudo. Paso 2 Ten fe Has de tener fe en que recibirás y que el peso perfecto ya es tuyo. Debes imaginar fingir y actuar como si ya hubieras logrado el peso perfecto. Te has de visualizar con ese peso. Escribe tu peso perfecto y colócalo en el marcador de tu báscula o no te peses nunca. No contradigas lo que has pedido con tus pensamientos, palabras y acciones. No te compres ropa con tu talla actual. Ten fe y enfócate en la ropa que te vas a comprar. Atraer el peso perfecto es lo mismo que hacer un pedido por el catálogo del universo. Miras el catálogo, eliges el peso perfecto. Haces tu pedido y luego te lo entregan. Haz que tu intención sea buscar, admirar y alabar en tu fuero interno a las personas que reflejen tu idea de un cuerpo con un peso perfecto. Búscalas y cuando las admires experimenta esos sentimientos. De ese modo lo estarás invocando. Si ves personas con sobrepeso, no las observes. cambia inmediatamente a tu imagen de ti mismo con un cuerpo perfecto y siéntela. Paso 3. Recibe. Haz de sentirte bien. Tienes que sentirte bien contigo mismo. Esto es importante porque no puedes atraer tu peso perfecto si te sientes mal respecto a tu cuerpo en estos momentos. Si te sientes mal con tu cuerpo como es un pensamiento muy poderoso seguirás atrayendo el sentirte mal con tu cuerpo. Tu cuerpo nunca cambiará si eres crítico con él y de hecho atraerás más peso. Alaba y bendice cada centímetro de tu cuerpo. Piensa en todas las cosas perfectas que hay en ti. Cuando tienes pensamientos perfectos cuando te sientes bien contigo mismo estás en la frecuencia de tu peso perfecto y estás invocando la perfección. Wallace Wurls comparte un maravilloso truco sobre la comida en uno de sus libros. Recomienda que cuando comas estés totalmente enfocado en la masticación. Que tu mente esté presente y experimente la sensación de comer y no dejes que vague pensando en otras cosas. Conciencia de tu cuerpo y goza de todas las sensaciones de masticar la comida y tragarla. La próxima vez que comas pruébalo. Cuando estás totalmente presente al comer el sabor de la comida es intenso y espléndido. Cuando tu mente está en otras cosas el sabor prácticamente desaparece. Estoy convencida de que si podemos comer conscientemente enfocados por completo en la placentera experiencia de comer nuestro cuerpo asimila sin problemas la comida y el resultado tiene que ser la perfección. El final de la historia sobre mi peso es que ahora mantengo un peso perfecto de 52 kilos y como todo lo que me apetece. Enfócate en tu peso perfecto. ¿Cuánto tiempo se necesita? Doctor Joe Vitale. Otra cosa que la gente se pregunta es ¿Cuánto tiempo tardará en manifestarse el coche, la relación, el dinero? No tengo ninguna receta que indique si va a suceder en 30 minutos, en 3 días o en 30. Más bien se trata de que fluyas con el universo. El tiempo es una ilusión. Einstein nos lo dijo. Si es la primera vez que lo oyes, puede que te cueste aceptar este concepto. porque ves todo lo que está sucediendo una cosa tras otra. Lo que nos dice Einstein y la física cuántica es que todo acontece simultáneamente. Si puedes comprender que no hay tiempo y aceptas ese concepto, verás que todo lo que deseas en el futuro ya existe en el presente. Si todo sucede a un mismo tiempo, entonces ya existe la versión paralela de ti con lo que quieres. Al universo no le cuesta nada manifestar lo que deseas. Cualquier retraso en el tiempo que experimentas se debe a tu retraso en creer, conocer y sentir lo que ya tienes. Se trata de que entres en la frecuencia de lo que quieres. Cuando estés en esa frecuencia, lo que quieres se manifestará. Bob Doyle El tamaño no es nada para el universo. Científicamente es lo mismo atraer algo grande que algo que consideramos insignificante. El universo lo realiza todo sin esfuerzo alguno. La hierba crece sin esfuerzo. No hay esfuerzo. Simplemente es un gran diseño. Todo depende de lo que haya en tu mente. De lo que clasifiques como Esto es grande me llevará algún tiempo y esto es pequeño necesitaré una hora. Esas son las reglas que nosotros ponemos. Para el universo no existen. Tú has de proporcionar los sentimientos de tenerlo ahora. Él responderá sea lo que sea. No existe el tiempo ni el tamaño en el universo. Es tan fácil manifestar un dólar como un millón. Es el mismo proceso y la única razón por la que uno puede llegar más rápidamente que el otro es porque un millón de dólares es mucho dinero y un dólar no es demasiado. Bob Doyle A algunas personas les va mejor con cosas pequeñas. Por eso a veces empezamos por algo muy pequeño como una taza de café haz que tu intención sea atraer hoy una taza de café. Bob Proctor visualiza la imagen de estar hablando con un antiguo amigo al que hace mucho tiempo que no ves. De un modo u otro alguien te hablará de esa persona. Esa persona te llamará o recibirás alguna noticia de ella. Empezar por algo pequeño es una forma sencilla de experimentar la ley de la atracción. Voy a contarte una historia de un hombre joven que hizo justamente esto. Vio el secreto y decidió empezar por algo pequeño. Creó una imagen de una pluma fuera única. Creó unas marcas concretas para saber sin lugar a dudas que si veía esa pluma habría llegado hasta él por su utilización intencionada de la acción. A los dos días estaba a punto de entrar en un rascacielos de la ciudad de New York. Nos contó que sin saber por qué miró al suelo a sus pies en la entrada del rascacielos de New York estaba la pluma. No una pluma cualquiera sino justamente la que había imaginado. Era idéntica a la imagen mental que había creado con todas sus características únicas. En ese momento supo sin un ápice de duda que había sido la ley de la atracción en todo su esplendor. Se dio cuenta de su sorprendente habilidad y poder de su mente. Ahora está atrayendo cosas más grandes con una fe absoluta. David Scheirmer asesor de inversiones maestro y especialista en creación de riqueza. A la gente le sorprende ver cómo encuentro sitios para aparcar. Lo he venido haciendo desde que comprendí el secreto. Visualizo una plaza de parking en el lugar exacto donde quiero y el 95% de las veces está esperándome y aparco sin problemas. El otro 5% tengo que esperar un minuto o dos a que salga la persona que había aparcado para poder aparcar yo. Siempre lo hago. Ahora puede que entiendas cómo lo hacen las personas que dicen siempre encuentro donde aparcar o cómo lo hacen las que dicen tengo mucha suerte siempre me toca algo. Estas personas están convencidas de ello. Empieza a esperar grandes cosas y a medida que lo vayas haciendo irás creando tu vida por adelantado. Crea tu día por adelantado. Puedes usar la ley de la atracción para crear toda tu vida por adelantado. En este mismo momento haz lo siguiente que ibas a hacer. Prentice Mulford fue un maestro que escribió mucho sobre la ley de la atracción y cómo usarla. Nos demuestra lo importante que es pensar cada día por adelantado. Cuando te dices voy a hacer un viaje agradable o a visitar un lugar agradable literalmente estás enviando elementos y fuerzas por delante de tu cuerpo que organizarán las cosas para que tu viaje o visita sean agradables. Cuando estás de mal humor antes de tu visita o viaje tienes miedo o sientes que va a pasar algo desagradable estás enviando agentes invisibles por delante de ti que crearán algún tipo de situación desagradable nuestros pensamientos o en otras palabras nuestro estado mental siempre están en funcionamiento arreglando las cosas buenas o malas por adelantado. Prentice Mulford Prentice Mulford escribió estas palabras en la década de 1870 vaya pionero con esto puedes ver lo importante que es pensar con antelación cada acontecimiento del día sin duda habrás experimentado lo opuesto a planificar tu día con antelación y una de las repercusiones es que has de correr para hacerlo todo si vas con prisa debe ser consciente de que esos pensamientos y acciones se basan en el miedo el miedo a llegar tarde y que estás organizando cosas negativas por adelantado si sigues corriendo atraerás incesantemente cosas negativas además la ley de la atracción estará organizando más circunstancias para para puedas seguir haciendo las cosas con prisa en el futuro muchas personas especialmente en las sociedades occidentales cazan el tiempo y se lamentan de que no tienen suficiente bueno cuando alguien dice que no tiene tiempo debe ser por la ley de la atracción si has estado dándole vueltas al pensamiento de no tener tiempo prueba diciendo con énfasis a partir de ahora quiero tener tiempo de sobra y cambia tu vida también puedes transformar el tiempo de espera en un momento poderoso para crear tu vida futura la próxima vez que te encuentres en una situación en que tengas que esperar atrapa ese tiempo e imagina que tienes todo lo que quieres puedes hacerlo en cualquier parte y en cualquier momento transforma cada situación de tu vida en una situación positiva crea el hábito diario de determinar cada acontecimiento de tu vida por adelantado a través de tus pensamientos pon a actuar las fuerzas universales por delante de ti en cada cosa que hagas y donde quiera que vayas pensando el modo en que quieres que suceda por adelantado entonces estarás creando intencionadamente tu vida resumen del secreto al igual que el genio de aladino la ley de la atracción te concede todos tus deseos el proceso creativo te ayuda a crear lo que quieres con tres sencillos pasos pide ten fe y recibe pedir al universo lo que quieres es una oportunidad para tener claro tu deseo en el momento en que te aclares habrás pedido creer implica actuar hablar y pensar como si ya hubieras recibido lo que has pedido cuando emites la frecuencia de haber recibido la ley de la atracción mueve a las personas acontecimientos y circunstancias para que recibas recibir implica sentirte como te sentirías cuando tu deseo se manifieste sentirte bien ahora te pone en la frecuencia de lo que deseas para perder peso no te enfoques en perder peso enfócate en el peso ideal siente lo que es estar en tu peso perfecto y así lo invocarás el universo puede manifestar lo que desees en un instante es tan fácil manifestar un dólar como un millón empezar con algo pequeño como una taza de café o encontrar sitio para aparcar es una forma fácil de experimentar la ley de la atracción en acción proponte con fuerza atraer algo pequeño cuando experimentes el poder que tienes para atraer crearás cosas mucho más grandes crea tu día con antelación pensando como quieres que sea y crearás tu vida intencionadamente mente